En nuestro entorno de 100 personas, también está demostrado científicamente que 20 de ellas no les va a gustar aquello que hacemos. Otros 20 les va a gustar siempre todo lo que hagamos. Esos dos auditorios, esos dos extremos, no es un auditorio adecuado, o por lo menos realmente como para prestar atención. El que nos interesa es el 60% restante. Ese 60% restante va a expresarse en términos de me gusta o no me gusta tus acciones o tus omisiones. No mi persona, sino lo que yo he hecho. Y lo puedo utilizar de referencia, no que lo utilice de censura, sino como tratar de mejorarme, de seguir construyéndome y de crear acciones o omisiones cada vez más eficientes. Gracias. 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 Gracias.